Hola buenas, hará unas dos semanas tuvisteis vídeos en el canal reaccionando al modo carrera de DJ Mario Os propuse una meta de 200 likes para seguir reaccionando a su serie No llegamos, así que vamos a cambiar de youtuber Me habéis dicho que reaccione a RobertPG RobertPG la verdad es que he visto que ha estado subiendo modo carrera desde hace bastante tiempo Tiene un vídeo de hace... por lo menos el primer vídeo que haya encontrado en modo carrera en su canal De FIFA 19 evidentemente Ese hace 5 meses, es decir Tiene bastante tiempo jugando, creo que a día de hoy sigue subiendo Así que supongo que habrá mejorado bastante Pero nosotros vamos a reaccionar evidentemente al primer vídeo, no, a la primera vez Que jugó FIFA 19 al menos... que jugó al modo carrera al menos en FIFA 19, ¿vale? Sin más, me habéis dicho que reacciones a RobertPG Va a ser el siguiente y poco más Vamos a darle, ya sabéis, como con el vídeo de Mario Os pondré pues las partes más interesantes O las partes en las que yo comento cosas que yo mejoraría de cara al modo carrera Así que nada, vamos a comenzar Lo de experto en modo carrera, por favor, no me dejéis 20 mil comentarios Porque creo que está más que demostrado Y si no, y si no, y si no, y si piensas que no lo soy Pues mírate alguna serie, mírate mi serie del Madrid Y ya, entonces valoras Pero no puedes decirme que no soy experto Si no me has visto jugar Vamos a verlo Comenzamos aquí, ¿vale? Evidentemente, todo lo que es introducción y todo eso Nosotros vamos a pasar en ver el gameplay, ¿vale? Y en comentar lo que es el gameplay A ver, eso de rechazar el torneo pretemporada es una tontería Porque al final puede simular los partidos rápidamente Y si ganas el torneo O bueno, ya no solo por ganar, ¿no? Sino por pasar de la fase de grupos, por llegar a la final Y por ganarlo Pues te van a ir dando unas... Te van a ir dando un presupuesto extra Es una tontería rechazar el torneo pretemporado, la verdad Esto ya lo he dicho yo muchas veces No es buena idea porque no te valoran bien a los jugadores Te sale más rentable vender a Coutinho Y después, con el dinero que tiene ya Más el dinero de la venta de Coutinho Fichar a Neymar Pero bueno, vamos a ver cuánto le pide Eso, creemos que algunos de nuestros jugadores Podrían interesarse Nos gustaría intercambiar a Neymar Jr. por Coutinho ¿Qué te parece? Este es el representante del deseo Solo estudiaremos cambiar a Coutinho Vale Le estás pidiendo prácticamente 150 millones Y vamos a poner 70 de valor de Coutinho Si tú vendes a Coutinho, seguramente le sacas 100 Pero aquí, vamos a entender que te lo están malabrando Como mucho en 70 Te estás pidiendo 150 de 70 Te estás pidiendo 220 millones por Neymar Ficharlo Si me trae Coutinho en la operación, no te cuesta ese dinero Vale, lo acepto, sí Creo que... Vale, ha aceptado 148 millones eran prácticamente Más Coutinho por Neymar Mira, Mario pagaba... Sobre pagaba muchísimo Lo de Robert ya es otro nivel Es otro maldito nivel Lo que tú digas Lo que el cliente diga Acepto, acepto, acepto Sí, sí, me parece bien Tampoco queremos incluir una cláusula de rescisión En la cláusula de Neymar ¿Quieres algo más? Bueno, sabéis que se puede incluir una cláusula de rescisión Y eso hace que el jugador cobre menos Al final, si le pones una cláusula de... No sé cuánto dejará ponerle a Neymar Pero 300 millones a lo mejor No te va a pagar nadie Y te ahorras pagarle un sueldo más alto ¿No? Su sueldo Y otros aspectos económicos ¿Veis? Esto es lo que decía Si tú le metes a una cláusula de rescisión ¿Vale? Aunque sea altísima No lo vaya a pagar nadie Eso va a hacer Que el jugador cobre menos Le está pidiendo 400.000 En mi serie de Madrid Que llevamos 12 temporadas El jugador que más cobra Es Mbappé que cobra 380 Y lleva 10 temporadas en el equipo Ha tenido ya varias renovaciones Y lo que cobra es 380 No llega a esos 400, ¿no? Que es una locura Por eso digo Yo siempre intento meter cláusulas Muy altas, evidentemente Para que no me las paguen Pero eso hace Que el jugador acabe cobrando menos ¿Está en el equipo? Oye, fácil Oye, ya ha vuelto Hombre, qué fácil Pagándole 148 Y un jugador como Coutinho Que realmente son 100 Ha pagado prácticamente 250 millones por Neymar Siendo realistas Ha pagado eso Porque Coutinho lo vendes por 100 Y te ha pedido además 148 Es como si hoy se ha pagado 250 millones por Neymar Y además le ha pagado un sueldo Que es altísimo 390.000 O algo Vimos con la simulación No hay novedades Nada por aquí Nada por allá Los entrenamientos por ahí No los usa En fin Ya se dará cuenta, supongo Del Milan 32 millones Y tiene un valor de 24 No, lo siento No, lo siento Rechazo la oferta Es de la casa Los de la casa no se tocan A ver, eso de Sergio Roberto Se podría haber negociado perfectamente Y se le podría haber sacado dinero Sergio Roberto Es un jugador que Tenía potencial No sé si el año pasado O al inicio del juego Pero a día de hoy Ya tiene un potencial De la gente baja No sé si el de 84 O algo así Que teniendo en cuenta Que el lateral Es de 88 89 de potencial No es de los mejores Ni mucho menos Y se podría haber vendido Y se podría haber traído Otro lateral mejor Sinceramente Tiene partners Y vamos a subir 38 y medio ¡Vámonos! Enviar oferta Si no me la aceptas Pues no me la aceptamos Venimos Eso es más de lo que podemos fijar Una cantidad de 32 por 6 También nos gustaría ver Una de las descubridas Porque tío No, no, rechazar Lo siento Lo siento Quiero más millones Lo siento A ver Lo rechazo César a la primera Tío Puedes ir negociando Y seguramente Quizá a los 38 No habría llegado A los 35 seguro A los 35 habría llegado seguro Porque ha crecido 32 y un 5% Es más o menos 35 millones A los 35 habría llegado seguro Y no descarto yo Que hubiese llegado A los 38 millones En esa venta de Rafinha Pero Tenía la posibilidad De seguir negociando Y había decidido rechazar Cuando ha visto Que el poquetino No ha subido más A ver Lo de Vermaelen No es poco Teniendo en cuenta Que tiene el 5 de valor 32 años 77 de media Que no es mucho Y que acaba con trato La oferta de 4 a 600 No era mala Y yo creo que negociando Se podría haber llegado A los 5 Incluso a los 6 millones Por Vermaelen Hace mal restazando Claramente Antes con esto Dejan negociar Para intentar llegar a 38 Y ahora le llegaba A 34 y me dio algo esa Y acepta Sin negociar No cuadra No tiene mucho sentido La verdad Claro No te pone el valor de mercado Porque te estaba poniendo ahí Que pusieses al ojeador A ojear a Rashford Y a Lautaro Martínez Para conocer la media que tienen Y así conocer también Su valor de mercado Vamos a ver que ofrece Vamos a ver que ofrece Por Rashford No lo sé A ver que piden Valor actual Interrogante En primer lugar Decidimos que tipo de acuerdo Queremos alcanzar Yo quiero comprar No quiero ofrecer cantidad De traspaso No puedo ofrecer más No tengo más No tengo más 44 millones Claro no tengo más Tengo que vender a Rashford Vamos a ver que dice 44 millones A ver A ver A ver No tiene sentido Ofrecer el máximo Porque después tienes que pagar Al jugador eso Él no tienes que pagarle La prima de contrato Esto no tiene sentido Porque por mucho que te acepte Después no vas a poder negociar Para fichar al jugador Vamos a ver que acaba Creo que es una oferta Justa Ha aceptado No sé qué valor tiene Rashford Tendría que mirarlo Mira aquí tenéis South FIFA Para los que preguntáis South FIFA.com Rashford tiene La primera temporada De valor 37 y medio Sí digamos que es un buen valor Digamos que es un buen valor 44 no es un traspaso alto Pero el problema Es ese que decía Está pagando Todo el presupuesto Que tiene Ahora no puede pagar El sueldo Ni la prima de contrato Del jugador Así que no va a poder ficharlo No podemos permitir Que sigas adelante Con esta falta No tenemos recursos Ecológicos No tenemos parte chavales Nos lo hemos dejado Todos en el mismo Vamos Claro Cuando ha ido a negociar El contrato No le ha dejado el juego Porque es que Si ficha al jugador Tiene que pagar Todo el presupuesto Que tiene Y se ha quedado Se queda a cero No puede pagarle la prima No puede pagarle sueldo Esto es algo Que iba a pasar 4 millones Mira Figue que te diga Lo vendemos Ah vale 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 Rashford y su agente Están negociando con el West Ham En estos momentos Vale 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 Hay que esperar Hay que esperar Robert Se le ha acabado el tiempo Las ofertas tienen un tiempo Si Es que si no tienes Para pagarle después El sueldo al jugador No te conviene Entrar a pagar el traspaso Mejor espérate Cuando tengas el dinero Para pagar el traspaso Y para pagarle El sueldo de la prima Al jugador Pues entonces Ya entras a negociar Pero le ha pasado Que ha podido pagar El traspaso Pero no ha podido Pagarle el sueldo Al jugador Y es por eso Que la negociación Pues ha acabado Dentro de una semana Podrá volver a intentarlo Ahora se ha vendido Ahora se ha vendido Ahora se ha vendido Y ahora Rashford Ha dicho que no Vamos a ver No 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 Rashford se ha vendido El 25 Y Rashford te ha dicho Que era el 27 Si hubieses estado atento El 25 Que te llega el dinero De Rashford Podríamos haber fichado A Rashford Pero supongo Que habrá pasado Los mensajes Sin estar muy atento Y le ha pasado Que se ha acabado Pero sí Podría haber negociado Por Rashford Porque había vendido Ya a Rashford Si Rashford Nos han aceptado 44 millones Por Lautaro El club Acaba de incorporar Al jugador Y no estoy A ver Lautaro ha recién llegado Al Inter de Milán Y no puede salir En la primera temporada Sin más Tampoco puede fichar A Jovic Porque está cedido Por el Benfica O bueno Depende de la base de datos Que esté utilizando Porque sabéis que El Eintrans Lo fichó a mitad de temporada Estaba cedido Con opción de comprar El Eintrans El Eintrans Lo compró No sé cuándo exactamente Febrero, marzo, abril No sé Entonces Depende de la base de datos Que esté utilizando Igual aparece Como cedido en el Eintrans En cuyo caso No puede ficharlo O aparece como fichado En el Eintrans En cuyo caso Tampoco podría ficharlo Porque es recién fichado Por el Eintrans Creo que no puede ficharlo En la vida real O sea Por la tele Tú le fichas Una calidad Una calidad Salvaje Prumente un montón Vale En esta base de datos Lo tiene el Benfica Todavía cedido en el Eintrans No puede ficharlo No se ha dado cuenta De que está cedido Aquí le aparece el Benfica Aquí aparece que está cedido No se ha dado cuenta Ahora lo verán Ahora es cuando no se puede Verás tú Verás tú que ahora no lo voy a fichar ¡Ah! Que lo han cedido Al Benfica ¿Ah? No, este no se entera No, está cedido Por el Benfica en el Eintrans No lo han cedido Al Eintrans Al Benfica ¿A por qué delante De los centros Que no sean estos tres? Voy en el próximo capítulo Voy a por él En el próximo capítulo Puede ir a por Rashford otra vez Supongo que no sabe Que cuando pasa una semana Puede volver a negociar Con el jugador Pero bueno Con el jugador Y con el club Alguien tiene por Rashford Me ha informado que el PSG ¡Ah! El PSG sí, ¿no? PSG sí, claro Ellos tienen dinerico El PSG le ha aceptado Una oferta de 36.900 Vale, porque esta El valor de Rashford Que hemos visto antes Seguramente será De una base de datos Más avanzada Cuando está sucediendo esto Este vídeo es del 23 de febrero Es una base de datos De febrero Seguramente en esa base de datos Rashford tiene menos valor Del que tiene A día de hoy Pues entonces Ha sobrepagado Y bastante antes La verdad Sí que es verdad Que el juego A otros equipos Del propio juego A otros equipos de la CPU Les deja a los jugadores Normalmente más baratos Pero Aquí hay 10 millones Prácticamente de diferencia Así que Antes se ha sobrepagado Claramente por Rashford Bueno Realmente que ya Bueno, supongo que Será despedida Y pedirá a la gente Que le dedique a jugadores Para fichar y todo eso En fin La verdad es que se lo veo Bastante perdido Es una realidad, ¿no? Es una realidad Que se lo veo bastante perdido Primero ha rechazado Le ha pasado con Rafinha Que como es mal Ha rechazado una oferta Primero con Rafinha Ha intentado sacar más dinero No lo han aceptado Y ha rechazado de primeras Y después le ha llegado Una oferta Que era superior a la del Tottenham Y no la ha negociado Para intentar sacar Lo mismo que le estaba pidiendo Al Tottenham Y después con Vermaelen Le ha llegado una oferta De 4.600 Le ha rechazado Porque le parecía poco Y después le ha llegado Una de 4.100 Y la ha aceptado La verdad es que No tiene mucho sentido Lo de Vermaelen Supongo que no se habrá dado cuenta De que acaba de contrato Y que es por eso Que hay que salir Por debajo de su valor Es así Es una realidad Si el jugador le queda Solo un año de contrato Si esperas Igual acaba saliendo gratis Y después Animar Por Animar Ha sobrepagado muchísimo Sinceramente Ha pagado 250 millones Por Animar Es así Animar por 100 150 A lo mejor Se podría haber fichado Yo creo Que son 100 millones menos Que no es poco Y poco más que comentar No, yo creo que Yo creo que Bueno Que va bastante perdido No lo vamos a engañar También el tema del torneo De pretemporada Lo ha saltado Porque no quiere jugar A ver Entiendo que no quiere jugar Yo tampoco juego El torneo de pretemporada Pero Lo puede simular Y algo de presupuesto Vas a sacar seguro Porque además es el Barça Con el Barça Seguramente Pues vas a conseguir Avanzar al menos A las semifinales De ese torneo Y ya ahí Estás sacando algo De presupuesto extra Oye No te viene mal Para hacer fichajes En fin Ese es el primer episodio No sé cuánto hemos estado Pero Igual hacemos el segundo Sí Podríamos hacer el segundo episodio ¿Por qué no? ¿O no? No Mejor lo vamos a dejar Con el primero Vamos a dejarlo Con el primero Y nada más Si os gusta Si os ha gustado Esta reacción Entendré Que hablo Con todo el respeto ¿Vale? Pero Si no sabe jugar Pues no sabe jugar Oye Este vídeo Desde hace cinco meses Entiendo que a día de hoy Pues jugará bastante mejor Pero vamos a reaccionar A cuando empezó a jugar No vamos a reaccionar A vídeos de hoy Porque entiendo que hoy Pues vas a ver jugar Bastante mejor Que en este primer episodio ¿No? Y aquí es donde Podemos comentar Podemos analizar Y podemos Y puedo dar mi opinión De lo que ya haría En cada caso En cada situación De este modo carrera Que está jugando con el Barça Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Como ya dije Con el reaccionando DJ Mario Si veo mucho apoyo En este vídeo Pues tendremos Un segundo episodio Pues reaccionando A los siguientes episodios De modo carrera De Rob RPG Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que nadie os ofenda Que ya me veo 200 comentarios diciendo ¿Por qué eres experto? ¿Por qué eres experto? ¿Por qué eres experto? ¿Por qué tú lo dices? Pues soy experto Porque llevo muchísimos años Jugando modo carrera Y porque puedes ver Cualquiera de mis series Y puedes ver Cómo optimizo Los recursos que tengo Cómo ganamos títulos Todas las temporadas Y cómo lo pasamos aquí Tío No hay nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Como he dicho Si veo mucho apoyo Tendremos un segundo vídeo Pues dentro de una semana O dentro de dos semanas No sé Cuando me apetezca Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau